México, donde hay aldeas súper antiguas que incluso algunas no hablan español Tienen aquí sus aldeas, se han asustado, se asustan de nosotros, los niños se asustan de nosotros Él es Josiplex, un espécimen único encontrado en las bonitas junglas de retraso jungle Se alimenta únicamente del clickbait y de los videos falsos Y el día de hoy les va a mostrar qué es lo que pasa cuando te metes mucha co- Azúcar Y decides grabar un vlog para YouTube Así que pónganse cómodos y bienvenidos a este novio Josiplex es un YouTuber que se ha dedicado prácticamente toda su carrera a subir vlogs en YouTube Cuando era bebé le salió de su culito una cámara y con él crecieron y prácticamente grabó toda su vida y lo vlogué a YouTube Tú entras ahorita mismo a su canal y encuentras videos tipo Hoy visito África del Sur y no creerás que es lo que pasó Y luego sale la miniatura de él con una cara de que Con un poco de círculos y unas flechas señalando nada O sea, el man sano de esos clásicos YouTubers super clickbaiteros No te sorprendas si encuentras Me detectaron SIDA y se lo contagió a mi primito, no creas lo que pasó Y sale él y su primito y un poco de círculos y flechas Josiplex es un brother que durante su trayecto ha hecho muchas cagadas No ha sido el mejor YouTuber O sea, no es un YouTuber es ejemplar como yo O sea, yo sí soy un santo, mírame Qué bonito soy Él no es como yo Este es una persona que durante su carrera en YouTube ha hecho muchas cagadas Demasiado El man hacía unos videos todos raros Ha sido super clickbait con su hermana Que su y su hermana estaba poseída por el demonio Como que si la gente que lo viera fuera tan estúpido de creerse de que las cosas que él hace No se notaran de que son mega falsas Entonces el man siempre ha hecho full clickbait O sea, siempre ha querido tener las visitas por delante Antes que cualquier otra cosa No tiene como una integridad ni moral Y por eso como que la gente no le ha caído tan bien Hace unas semanas se realizó un video que él hizo donde fue a visitar México Y empezó a decir un poco de cosas todas clasistas e ignorantes Tú vas a ver esta vaina, vas a llamar a tu mamá y le vas a decir Mamá, córtame el internet Me voy a dedicar Me voy a dedicar otra vaina Internet Vamos Vamos a verlo Por cierto, esta vaina pasó hace como cuatro semanas Pero se me olvidó hacer este video Así que por favor, dejen su like Y comenten esta vaina porque no quiero quedar en el olvido Y ahora chicos, hemos subido una montaña muy alta de aquí de México Donde hay aldeas súper antiguas Que incluso algunas no hablan español Sino que hablan como un idioma antiguo de México Este brother No estoy riendo de la risa Estoy riendo, wey Del sufrimiento, del dolor Del ardor en mi alma Me duele ver esta vaina Yo creo que esta persona, este plex Este brother, nunca ha visto una casa en construcción en su vida Yo me imagino que allá en España Las casas spawnean como en Minecraft Tú vas por la calle ahí en España Y de la nada Te aparece una casa, mágicamente Nunca está en construcción Yo sé plex Me imagino que ve una casa sin construirse en España Sin pintura Y para él va a parecer que son unas aldeas antiguas Yo no sé qué le pasa O sea, el man habla como si estuviera en Clash of Clans O una vaina sin aldeas Y ahora chicos, hemos subido una montaña muy alta de aquí de México Donde hay aldeas súper antiguas Que incluso algunas no hablan español Sino que hablan como un idioma antiguo de México Y de la presión que hay Bueno, de hecho, para empezar estamos metidos en nubes O sea, veis que no se ve nada Porque estamos en una nube Ah, ya Aldeas antiguas metidas en una nube Oh, este es el futuro, amigos México es el futuro ¿Cuándo veremos a un español con casas en las nubes? Jamás Un punto para México Donde hay aldeas súper antiguas Que incluso algunas no hablan español Sino que hablan como un idioma antiguo de México ¿Quién de ustedes? ¿Será que llamo a mi mamá? Para que le explique O sea, ¿a quién llamo? Quien le explica que simplemente está en un rancho No en una aldea antigua Donde hablan idioma de la prehistoria Obviamente hablan español, pendejo O sea, ¿tú cómo crees que se comunican con las personas que aparecen por ahí? ¿O cómo se comunican con la sociedad? Me imagino que con bailes en TikTok, ¿o qué? Así se comunican Me imagino que así se comunicaron con este tipo cuando llegó Hasta incluso, hasta incluso Hay un comentario que dice No manches, yo fui a ese pueblo a dar clases como maestro de verano Y la gente de ahí habla perfectamente español Ni siquiera era una de esas comunidades que hablaban dialectos Yo te estoy diciendo, hermano Aquí, o sea, literalmente hasta la gente lo dice en los comentarios Este tipo no sabe que está hablando Está hablando paja Es como Luisito comunica Pero de muy bajo presupuesto No, no, no había plata Quítate tú Bájate los pantalones Mira, tienen aquí sus aldeas Se han asustado Se asustan de nosotros Los niños se asustan de nosotros Porque ni siquiera hablan nuestro idioma Me ven con la cámara Igual se piensa que es hasta un arma Mira, tienen aquí un caballo Nadie Mi amigo de Cristóbal Colón Sí, bro, o sea Literalmente acaba de decir exactamente lo mismo Que dijo Cristóbal Colón cuando llegó a América El man llegó y vio al poco de indígenas Y el man dice ¡Wow! Miran estas aldeas antiguas Que feo, vivían aquí Ay, no Qué poca clase Vamos a conquistarla O sea, bro Te faltó decir esa vaina Se han asustado Se asustan de nosotros Los niños se asustan de nosotros Porque ni siquiera hablan nuestro idioma Me ven con la cámara Igual se piensa que es hasta un arma ¿Qué? ¿Qué dijo de la cámara? Estos niños están asustados Porque piensan que mi cámara es un arma Qué hijo de perra No puede ser Mira, está en risa Cómo Cómo está tan segura de sí mismo El man los dice con seguridad El man lo decía tan seguro Que juraba de que nos estaba diciendo una charla de historia O sea, el man pensaba de que nosotros estábamos viendo su video Y aprendiendo y anotando para O sea, el man pensaba que realmente nos estaba informando Quería hacerlo, quería hacerlo todo dramático Y va de nada No, hombre, no De verdad me encanta este sitio, chicos O sea, es como aldeas de gente muy antigua Que viven, pues eso, como nosotros a lo mejor Hace 200 años Y es una completa barbaridad Se lleva ¡Oh, no! ¿Qué coño? Dios, no puede ser Solo le faltó decir Y miren a esta tribu de aquí Me sorprende que esta gente use ropa y no tapa rabos Como hace 200 años ¡Wow! Qué increíble cómo avanza la tecnología en esta aldea antigua Dilo, dilo Yo sé que lo quiere decir Yo sé que lo quería decir Dilo, hermano Pero hay que decir que a esta altura ya cuesta respirar Mirad, chicos Estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar ¿Por qué pone música a mi nivel de fondo? Como que si el man estuviera en un pueblo de la edad media Está muy pasado Está muy fucking pasado Qué mala verga Después de... Ok, después de esto Hace unas semanas empezó a verizar este clip, ¿no? Había hasta artículos de noticias Diciéndole que el man era un racista Un racista Un xenófobo Un ignorante O sea, por hablar tan mal De ese pueblito mexicano O sea, ¿qué tiene la culpa el pueblito mexicano? Y el man literalmente dice que lo insultó en su fucking video Tampoco vamos a exagerar Para mí, por lo menos para mí Yo siento que no lo hizo mal O sea, el man solo Dijo comentarios ignorantes Ignorantísimos Muy, muy fucking ignorantes Me imagino que el man no sabía qué palabras a escoger Y dijo lo primero que se le vino a la cabeza Por eso mi abuela siempre me decía Piensa las cosas antes de decirlas Ok, ahora es cuando aplica ese consejo El man hasta incluso tuvo que disculparse del poco de vainas Que le hicieron el poco de noticias Y lo viral que se hizo esta situación Que el man hasta hizo un video Diz que disculpas Así que aquí se lo pongo Fui a México Y bueno, pues Fui a un pueblo de México En el que dije una serie de comentarios Que estaban un poco fuera de lugar Y resulta que había unos pueblos Vale, con unas casas Como que estaban en construcción Ok Y yo pues como que en ese momento Las vi como a medio construir En plan Como que no me fijé bien Vi una casa sin ventanas ni nada Y dije, guau, pues era una casa antigua ¿Sabes? Y lo sorté Sorté el comentario de Como veis, tienen casas antiguas aquí Dije algo así Y como, digamos Eran casas En medio de la nada Que la civilización a lo mejor estaba como a dos horas Y vivían como pues del ganado Pues dije que eran Como dije a lo mejor algo rollo Pues son aldeas Vive gente como muy Digamos Muy tradicionalista de México Que a lo mejor habla un dialecto más antiguo Vale, fue algo así Entonces Dije algo rollo Pues a lo mejor no hablan mi idioma No a malas ¿Sabes? Porque dijeron eso Y porque como yo les hablaba a los niños Y literalmente se me quedaban mirando así Y se iban corriendo Pues es lo que me salió decir al momento ¿Vale? Pero no quería ofender a nadie diciendo eso Una cosa que dije también Por la cual se me ha junado Es que dije algo rollo Un comentario como Los niños salen corriendo Quizás que se creen que mi cámara es un arma ¿Vale? Os explico Yo es que me he visto muchos documentales De pues De un montón de gente que viaja Porque a mí me encanta ver vídeos de viajes Y muchas veces pues hay niños Que les hacen fotos Y se creen que son armas Tiger literalmente Era un fotógrafo de National Geographic Y lo dije Y dije Buah A lo mejor se creen que son armas No quiero decir que en plan Que piense que en México Se vive como a 200 años ¿Vale? A lo mejor dices Tienes hambre y dices Buah Me comería un caballo Lo dices sarcásticamente Pues obviamente dije hace 200 años Por decir un número Como podría haber dicho 10 O podría haber dicho 1000 Pero obviamente si sentía Que vivían como más De forma más antigua Pero es lo que sentí En esa zona de la montaña En plan La gente vivía en sus casas Construidas de un material Que no se usa tanto en la actualidad Es decir un material más antiguo Y viven de sus propias gallinas Ovejas Etcétera Entonces sentivos Que tenían una vida Quizá un poco más antigua A ver Él dice Todos los días se aprende algo Ok Plex Pues espero de que hayas aprendido Que el acento mexicano No es un idioma antiguo Ni que casas en construcción Son villas antiguas Que no Que los materiales que usan Se veían como antiguos Y por eso lo dije Y es como hermano Se ve claramente que la casa Tiene ladrillos Hierro, cemento Me imagino que tu casa Está hecha de que Pero no te preocupes Mi bro Las tribus pueden avanzar Ok Ellos van mejorando Con el tiempo Pero la estupidez No se quita tan fácilmente O sea yo digo estúpido No como para insultarlo personalmente Como les pasa Yo no soy así Pero estúpido Porque en vez de disculparse Y decir O sea y decir de que El man simplemente No usó las palabras correctas El man trata de justificarlo Aún así dejando más mal El pueblo que visitó Y es como Hermano Vamos por favor Utiliza el 10% de tu cerebro Por favor te lo ruego Al final es una bobería Que por lo menos a mí en lo personal No siento que merece todo el odio Que tiene Porque o sea Es demasiado estúpido Hasta el punto de que Incluso da risa Yo vi la vaina Y me quedé discándome la risa Porque era tan surreal Y era como No puedo creer que lo dijo Literalmente lo dijo Ya se los dijo a su criterio Yo se los digo Que el man es un tipo ignorante Que capaz nunca ha salido De su casa De su burbuja de oro Y bueno Toca decir esos comentarios Cuando ve un rancho Cuando realmente Es totalmente normal En la mayoría de los países Pero bueno Espero que les haya gustado este video Para más reacciones así Jajás Dejen un like Espero que dejen un comentario Síganme en Instagram Aquí están mis fotos Para que vean mis fotos tan sexys Me voy Estoy listo como Bob Esponja Tu mamita quiere pene Y la mía es una monja Me ven con el beat Como si fuera tu pariente Yo no vendo humo Mami líricas no mienten Yo me las escribo Como si fueran de Shakespeare